La campaña convertida en héroes de donadores órganos es una estrategia para abordar el tema de la donación de órganos. Nosotros habíamos hecho, la campaña viene de una organización que se llama Rotarac Club. Hicimos un convenio estratégico con el INAP, que es el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, en el cual lo que nosotros vamos a hacer es llevar el tema de la donación de órganos a la población que está más abierta a hablar sobre la donación de órganos, que es la población joven. Nosotros hicimos 20 focus groups a lo largo de todos estos meses y identificamos que la gente de 30 años para abajo está mucho más abierta a hablar sobre la donación de órganos. Entonces, es entrar por la población y hacerles entender lo importante que es. Desde los 18 años uno puede ser donante. Claro que no es un término que está al alcance y no hay información, más que nada. Si no hay información, entonces es muy difícil que la gente quiera optar por ser donador de órganos. Acá en Paraguay es un tabú todavía. No podemos abordar temas como la mortalidad y mucho menos vamos a abordar si no lo hablamos, temas sobre la donación de órganos. Esto es todavía un tabú. Entonces, a la gente de por sí no, vos no podés abordarle el tema de la donación de órganos sin tener que buscar estrategias antes que nada. Entonces, es muy complicado que nosotros abordemos la donación de órganos de manera reactiva. Si nosotros esperamos que alguien esté a punto de, en sus últimos días, es muy difícil que se pueda conseguir un órgano así. Es muy difícil que aparezca un donante. Entonces, esto hay que abordar mucho antes. Recuerda que pasando los 18 años, acá en Paraguay hay la ley que dice que todo lo que tenemos, más de 18, somos donadores presuntos. Que significa que, obviamente, menos de 18, vos no podés decidir, y la ley tampoco no te puede hacer donador presunto, pero se tiene que inculcar. Si no se habla en los colegios, primer año para arriba, hasta tercer curso, y el chico no sale formado con una educación, aunque sea de qué es donación de órganos, es muy difícil que él pueda elegir a lo largo de lo que va a su vida si nunca tuvo esa información. La palabra héroe está muy utilizada en estos tiempos. Superhéroes es una palabra súper utilizada dentro de los cómics, dentro de las películas, pero es momento de plantearnos y decirnos, bueno, sí, si bien las historietas, los cómics, las películas, muestran héroes con superpoderes, la realidad es que uno en la vida real también puede ser superhéroe. Solamente con el hecho de decir, quiero ser donantes, yo quiero salvar vidas, y claro, el día que nosotros, y lo digo siempre, mi familia lo sabe, mis amigos lo saben, el día que yo no esté, pero con mucho gusto, quiero que mis órganos puedan salvar la vida de otra persona, y yo quiero ser un superhéroe. Entonces, por ahí nace la frase, convertíte en héroe, sé donador de obra. Puede acercarse al INAT, al Instituto Nacional de Ablación y Transplante, de igual manera nosotros vamos a hacer un recorrido de charlas, en eso consiste la campaña, un recorrido de charlas a través de la mayoría de las universidades del país, y vamos a llevar la información, vamos a llevar de una manera dinámica, queremos que sea una fiesta esas charlas, y vamos a cerrar con una corrida el 28 de octubre, donde va a ser una corrida, una fiesta, donde vamos a llevar la información, donde va a haber música, comida, entonces la gente se va a informar, antes de decidirse, yo estoy seguro que una vez que se informe, no va a quedar duda sobre la donación de obra.